qué tal vengadores y justicieros bienvenidos una vez más al canal de santiago marvel y si el día de hoy les vengo a tratar un pequeño tema de lo que será eternals así que vamos a repasar un poquito lo que llevará a cabo esta magnífica película que llegará aquí a latinoamérica el 4 de noviembre o sea mañana así que prepárense y nos fuimos y bien vengadores y justicieros comencemos con el magnífico avance de lo que será eternas ahora eternos primero porque la película está bajando mucho últimamente de high normalmente esta película tiene algunas escenas muy interesantes eso sí no he tenido la oportunidad de ver la película pero la veré justamente mañana jueves 4 de noviembre del 2021 esta película trata de los eternos eternos super poderosos que crearon la tierra son seres eternos poderosos cada uno con un poder extremadamente muy muy poderoso ahora los poderosos villanos que aparecen acá antihéroes de cada generación protegen su generalidad cada eterno proviene de su planeta ahora la directora chole chao dice que esta es una película basada en los cómics por lo que se ganó el mejor grammy a esta magnífica película del mundo del cine otra cosa que le quiso agregar la directora chole chao a esta película fue algo muy parecido a lo que le está agregando a eternos ganó el grammy dos veces y es la mejor directora de mejor taquilla de todo latinoamérica ahora la directora chole chao ha preparado muchísimo esta presentación de los eternos preparó mucho su lectura en los cómics y así preparó a los actores para dirigir eternas eternas se basa en casi parecido en los cómics precisamente ya se pasó ya se vivió la premier en octubre ahora falta ver la película en mi país colombia o por supuesto en latinoamérica para así sacar conclusiones de la película que fue lo que pasó que le faltó y bueno vamos a hablar un poquito de lo que podemos ver en la película la película se basa en cada eterno athena sas obvi y muchísimos seres celestiales cada uno por llamado por su nombre ser celestial tiene una habilidad como lo dije anteriormente que es por supuestamente que los bautizaron como los eternos ahora me encantaría hablar de este magnífico villano los desviantes estos desviantes son seres monstruosos gigantescos que enfrentan en los cómics a los eternos precisamente lo vemos aquí en la película este es el principal villano de el equipo de los monstruos gigantes ahora en los planetas muy lejanos se habita este ser poderoso que es casi un eterno pero es más fuerte de los eternos pero recordemos que en alguno de estos 10 eternos es más poderoso danos fue el hijo de uno de los eternos antes de que este fuera un villano y llegar a la tierra para enfrentar a los vengadores precisamente él también fue un ser celestial como lo fue su prima athena ahora más adelante en la película nos mostrarán muchos avances a lo que es un poquito en los cómics y por supuesto cada participación y poder de los eternos ahora los seres celestiales que tienen el mejor amor y por supuesto química en esta película es ikaris y cersei en los cómics son muy unidos con los demás eternos como lo es harkis y a tena por supuesto tienen buenas adaptaciones este personaje también es uno de los participantes eternos pero es un ser humano de la tierra común y corriente ahora será que en esta película nos mostrarán un nuevo eterno tena el descendiente y prima de tanos ahora en la película me encantaría ver porque ésta es prima de tanos en los cómics porque abandonó a tanos así después de a infinito y por supuesto ahora todos los eternos son muy buenos y uno de los eternos más poderosos que controla las mentes es un eterno muy alternativo ahora tenemos mucha fe en esta película vengadores y justicieros hay que tener más atención lo que van a ser y cada personaje cada personaje tiene lo suyo controla nada vez controla lo que es su poder y por supuesto su cultura ahora vengadores y justicieros me encantaría que en la película nos mostraran un poquito más sobre lo que fue la época de los vengadores o sea la reunión en los vengadores en los cómics fue casi parecido ahora vengadores y justicieros esto es lo que fue esto fue un pequeño vistazo a lo que fue eternas así que antes de que veas la película te invito a que analices la película y por supuesto te diviertas eso es todo y muchas gracias bye y